muy buenas tardes a todos bienvenidos a la sesión programación avanzada de mantenimiento mi nombre es gabriela amador estaré como panelista apoyando a nuestro presentador y tomaré nota de sus preguntas que al finalizar la presentación vamos a resolver cuando tengan dudas pueden escribir sus comentarios en la sección del chat en esta oportunidad nos acompaña gerardo robles especialista en y for import am y visual k con varios años de experiencia asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales en latinoamérica y caribe ahora los dejo con gerardo robles muy buenas tardes gracias por la presentación vamos a dar inicio a este webinar sobre programación avanzada del mantenimiento vamos a ver algunos términos y conceptos inicialmente y luego vamos a ir adentrándonos en las bondades y funcionalidades de nuestro sistema en realidad este webinar surge como una necesidad entre cada uno de nuestros clientes de poder conocer las diferentes herramientas que trae el sistema para una programación del mantenimiento mucho más enfocada al análisis de información muchos de nuestros clientes si no es que la mayoría cuando arrancan con el sistema arrancan con un programa de mantenimiento básico y conforme van evolucionando en el sistema pues también van 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 desarrollándole diferentes funcionalidades con el objetivo de enriquecer y fortalecer sus programas en términos de el análisis de información y todo lo que se genera alrededor de un programa de mantenimiento también existen muchos factores que si no son bien controlados pueden desencadenar la falla del programa en sí y es lo primero que vamos a analizar en esta ocasión porque porque falla un programa de mantenimiento hay diferentes razones yo trate de plasmar algunas aquí en esta diapositiva podemos empezar a empezar mencionando que la falta de una sintonía entre el área de mantenimiento y el área de producción es de los principales problemas que nosotros hemos observado dentro de nuestros clientes el que exista un área de producción que realmente está muy enfocada a la producción en sí más no tanto a la atención que deben de recibir los equipos para poder prolongar su uso es un factor bastante crítico verdad el el hecho de que el área de mantenimiento tenga que adaptarse a los tiempos de producción para poder desarrollar y hacer sus mantenimientos pues quien agregue no de alguna forma genera ciertos problemas nos encontramos con mantenimientos más prolongados actividades que no se tenían contempladas etcétera en realidad pues poco a poco esto debe de de irse controlando en muchas empresas también ya se acuerda se acuerda se acuerda se hace un acuerdo entre ambas partes para poder ir controlando estos tiempos y calendalizar las diferentes etapas de atención que va a recibir un equipo podemos también mencionar algunos elementos de falla los planes demasiado amplios es cierto que bien las empresas pues tienen a su personal muy bien capacitado muy bien entrenado pero a veces arrancar con un programa de mantenimiento demasiado extenso que abarca la mayoría si no es que el 100% de los equipos puede generar algún problema verdad muchas veces no se tiene la dimensión de la cantidad de eventos que van a generarse si estos eventos es posible atenderlos de forma eficiente verdad y no caer en un simplemente ir cerrando hasta masivamente las las órdenes de trabajo esto también está relacionado con el tema de planes demasiado rígidos eso también tiene que ver mucho con el que debe haber una constante supervisión del desarrollo de nuestros planes de mantenimiento porque van a surgir eventualidades y esas eventualidades deben ser deben ser deben ser atendidas debe haber una retroalimentación y debe haber un cierto ajuste a estas diferentes situaciones que podrían darse por ejemplo algo tan tan simple como el hecho de generar una orden de trabajo y no poder ejecutarla debido a la falta de repuestos esta es una situación muy común verdad y que de alguna forma debe mitigarse para hacer que este que este mantenimiento pueda caminar verdad eso ya representa un ajuste de fechas ya representa buscar elementos equivalentes para poder desarrollar el mantenimiento reajustar los calendarios etcétera pero el hecho de que ese plan sea dinámico también beneficia en que un programa completo pueda ir avanzando y completarse obviamente la falta de seguimiento al plan es es un aspecto bastante crítico si no existe un supervisor un gerente que esté constantemente midiendo el avance del mantenimiento comparándolo contra un avance real que pueda estarse desarrollando si esa esos parámetros no se controlan difícilmente podemos saber cuándo o en qué fecha se podría alcanzar la culminación de un programa de mantenimiento verdad todos estos factores si no se controlan pues obviamente generan problemas en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y eso puede también terminar en la falta de apoyo por parte de las gerencias ya cuando ya no se tiene un apoyo de parte de gerencia es mucho más difícil poder avanzar y poder completar una tarea de este tipo el exceso de trámites y papeleo también es alguno de los aspectos que nosotros hemos considerado que pueden mitigarse fácilmente es cierto que de alguna forma pues tenemos la necesidad de poder de retroalimentar nuestros eventos de archivar la información de tenerla guardada para que de alguna forma tengamos un récord de qué fue lo que sucedió verdad pero nosotros siempre recomendamos que inicialmente cuando se arranca con un programa de mantenimiento en la generación de registros impresos tal vez sea lo último que se haga o de ser posible no se haga en las primeras etapas esto porque de alguna forma genera trámites adicionales que toman tiempo sino porque deben hacerse bien también y de alguna forma pues van entorpeciendo el avance de un programa que está apenas desarrollándose entonces generalmente nosotros sugerimos que que estas impresiones de información que esta generación de reportería y de información se pueda hacer una vez el programa de mantenimiento ha arrancado y de alguna forma se ha estabilizado todo esto obviamente se contrapone con la parte de que no haya retroalimentación pero realmente nosotros utilizamos la herramienta como el mismo medio de retroalimentación para todos los sectores de la planta verdad si ustedes están en la utilización de un sistema de control del mantenimiento obviamente ahí es en donde se está generando su información ahí es en donde se está guardando y desde cualquier punto de vista un gerente o un supervisor puede mostrar esa información y puede retroalimentar a su equipo para que todos estén enterados de el desarrollo de ese programa de mantenimiento que se está desarrollando todas estas fallas que podrían generarse y que podrían estar inmersas en el día a día de nuestra planta pues nosotros tratamos de también sugerir diferentes actividades para que puedan ir siendo mitigadas que podemos hacer en este caso bueno la comunicación es algo realmente importante verdad el analizar las situaciones diarias que se vayan dando dentro de la planta el poder retroalimentar el equipo técnico al equipo de supervisores para que ellos sepan que situaciones se han estado dando y también obviamente en una mesa redonda tenerla las sugerencias y la lluvia ideas para ir resolviendo todas estas situaciones es algo muy muy importante la búsqueda de una asesoría verdad también es necesario el tener un punto de vista de alguien externo es a veces muy muy importante para poder entender y poder a veces ver los diferentes problemas que se están dando de la planta muchas veces esta asesoría viene con el uso de un sistema que en realidad para la cantidad de información que se genera de un programa de mantenimiento si debería ser necesario el uso de un sistema verdad ya en algún punto excel pues es cierto puede guardar toda la información pero difícilmente podrá darnos una mirada a todo eso que nosotros debemos de proyectar hacia el futuro de nuestro mantenimiento verdad el replanteo de las acciones pues tiene que ver como mencionaba anteriormente con el ser flexible verdad y el poder buscar soluciones inmediatas a microproblemas que se puedan ir generando dentro de nuestro programa de mantenimiento la idea es tener un control constante una inspección de todos estos eventos que se están desarrollando y una vez se encuentran problemas pues de alguna forma tratar de resolverlos en el camino para poder tener un avance dentro de nuestro programa de mantenimiento la reevaluación del personal también es es importante el tener siempre presente cuáles son todas las habilidades que en conjunto tiene nuestro personal eso nos va a ayudar a poder establecer las asignaciones correctamente del personal y de las actividades de las diferentes órdenes de trabajo que se deben de completar todo esto pues al final debería de de mantenernos en una buena posición para tener o volver a ganar la confianza de una gerencia verdad de mantenimiento o la gerencia general de la planta ese es digamos de los conceptos que queríamos tratar en este en este proceso para nosotros esto es importante porque muchos de estos de estas situaciones que se generan en las plantas debido al a las situaciones que se dan por el por el arranque de un proceso de mantenimiento pues eventualmente podemos también mitigar las a través de las diferentes herramientas que posee el el inforea m y esa es la razón por la que estamos realizando este webinar y este análisis de información pero hay un análisis muy importante que también debe hacerse y que tal vez tiene un peso mucho mayor respecto a las situaciones que hemos planteado anteriormente y eso es la parte del dinero verdad aquí de una forma muy rápida les voy a mostrar un análisis de de cómo cómo se pierde dinero cuando no tenemos una programación del mantenimiento eficiente y correcta pensamos algo sencillo un técnico de mantenimiento este técnico de mantenimiento tiene en promedio un costo de 295 quetzales para la empresa aquí estoy hablando de su salario los los gastos adicionales bonos combustible alimentación todo lo que involucra el que esa persona trabaje para para esta empresa eso tiene un costo obviamente y la empresa va a utilizar el tiempo disponible de esta persona para que genere una actividad dentro de la empresa que para que más adelante va a representar una ganancia verdad esa es realmente la relación patrón no trabajador si nosotros en nuestro programa de mantenimiento y estoy dando números óptimos o más bien números estimados y optimistas por cierto si nosotros utilizamos solamente el 65 por ciento del tiempo de este técnico de mantenimiento eso nos daría un costo de no utilización de 103.25 es simple matemática verdad eso en una semana estaría representando 516.25 quetzales en un mes laboral estaríamos hablando de dos mil sesenta y cinco quetzales esto ya es más que la la el sueldo base en nuestro país y al año estaríamos hablando de 24 mil 780 quetzales un técnico haciendo una matemática así lo más burda pero rápido posible imagínense toda la planta entonces esto es algo muy crítico porque el no poder utilizar o el no poder eficientar el tiempo que nuestro técnico mantiene en la planta nos obliga a que caigamos a tener que pagar tiempos extras verdad que eso es un costo aún mayor entonces obtengo menos de esa persona nos obliga a hacer que el trabajador no esté en una buena actitud para desarrollar su trabajo eso puede desembocar en mantenimientos mal hechos o mal terminados verdad y realmente empieza a desarrollarse una serie de situaciones que de alguna forma se interiorizan dentro de nuestro personal de mantenimiento y eso realmente ya es algo muy crítico porque estamos estamos cambiando la actitud de la persona hacia su trabajo entonces realmente el control de un programa de mantenimiento y de la cantidad de mano de obra que yo requiero y como la distribuyo dentro de mi programa con el fin de optimizarla y obtener lo mayor que se pueda de esta cantidad de mano de obra es uno de los objetivos del sistema que pasa cuando empezamos un programa de mantenimiento dentro del EAM bueno ya todos sabemos que vamos a generar un plan de mantenimiento el cual tiene actividades tiene equipos tiene frecuencias tiene tiempos tiene medidores a los cuales nosotros podemos alimentarle lecturas estas lecturas llegarán a diferentes umbrales y generarán eventos dentro del mismo sistema estos eventos son los que nosotros empezamos a desarrollar y a asignar a las diferentes personas para que puedan realizar su trabajo pero generalmente esta asignación es algo muy dado a nivel persona a persona no hay ningún record que nos diga que persona va a trabajar en que orden de trabajo y esa es la razón por la que nosotros promovemos el uso de las diferentes herramientas del sistema por ejemplo una de ellas es la programación de órdenes de trabajo como así se llama en el menú del sistema con la cual nosotros podemos hacer una asignación de todas nuestras órdenes de trabajo a los diferentes días que yo tengo disponible de una persona no simplemente selecciono uno de mis técnicos calculo su disponibilidad esa disponibilidad se ve en color verde en un calendario como se ve aquí en la pantalla y poco a poco yo voy asignando órdenes de trabajo y consumiéndome ese tiempo de ocupación que tiene esta persona este tipo de programaciones son realmente rápidas y se recomienda se ejecuten cuando yo tengo una baja carga de mantenimiento y también poco personal técnico para desarrollarla otra de las pantallas es muy similar pero en esta yo ya tengo el panorama completo de mi personal este tipo de programaciones como se llama programación diaria de órdenes de trabajo se recomienda se utilice cuando yo ya tengo una carga un poco moderada de órdenes de trabajo y tengo un conjunto de mano de obra elementos técnicos de mano de obra ya mayor a unos 10 o 15 técnicos con diferentes horarios en diferentes turnos entonces cuando tengo esa situación yo ya puedo utilizar esta pantalla para poder hacer las asignaciones de las diferentes órdenes de trabajo dentro de cada uno de los días disponibles con los que cuento si se dan cuenta en la pantalla hay también un calendario en donde aparece en color verde la disponibilidad de los técnicos que tengo en ese momento ambas pantallas se basan en la información que yo previamente cargue a mis programas de mantenimiento entonces simplemente lo que hace el sistema es proporcionarme la información para yo poder asignar estos tiempos pero al final de cuentas existe una tercera metodología de programación que es tal vez la más completa esta metodología ya involucra una interfase que existe entre el EAM y Microsoft Project y la vamos a ver a continuación realmente es algo bien sencillo de activar ustedes configuran ciertas pantallas dentro del sistema y el sistema fácilmente se conecta con Microsoft Project ¿Cuál es la idea? la idea es que yo genero mi programa de mantenimiento el cual necesito programar ¿verdad? y a través de esta interfase yo puedo descargar todo ese programa de mantenimiento y ponerlo en forma de un diagrama de Gantt en un Project ¿Qué ventajas obtengo con esto? en primer lugar en primer lugar tengo un panorama general de cómo está mi mantenimiento cómo se han distribuido las fechas ¿verdad? de qué fecha a qué fecha va a durar mi programa completo de mantenimiento y aparte tengo la ventaja de que cuento con todas las herramientas de Microsoft Project para poder reprogramar actividades asignar recursos establecer porcentajes de avance de cada una de las actividades de cada uno de los mantenimientos ¿verdad? poder ver cuando ya tengo una sobrecarga de trabajo poder ver cuando tengo una sobrecarga de asignaciones etc. realmente ahí ya entramos al tema de las bondades de Microsoft Project que en realidad son muchas y la ventaja es que las tengo disponibles para poder grabar e enriquecer la información que yo tengo dentro del Infore AM al final pues cuando yo termino de hacer mi programación y veo todo mi programa de forma completa yo lo vuelvo a subir al sistema y el sistema se actualiza entonces en esta parte ustedes podrán ver como cada una de las órdenes de trabajo que aparece ahí en negría tiene en un subnivel las diferentes actividades que va a desarrollar cada una de estas actividades cuenta con una fecha de inicio una fecha de finalización una cantidad de horas a desarrollar ¿verdad? el equipo el cual se considera como un recurso en este caso el equipo de la orden de trabajo el estado de esa orden de trabajo la prioridad el porcentaje de avance la cantidad de horas ejecutadas notas adicionales que están inmersas en las actividades de las órdenes de trabajo ¿verdad? realmente el panorama que me da del evento que yo voy a programar es súper completo y una ventaja de esto también es la versatilidad que es lo que estábamos hablando anteriormente si yo tengo bien un programa descargado del EAM en Microsoft Project y están surgiendo diferentes actividades o yo debo hacer una modificación mayor pues yo simplemente utilizo los mismos links que trae el sistema para generar órdenes de trabajo nuevas desde esta misma pantalla e inclusive agregarle actividades como estamos viendo en esta pantalla en este momento ¿verdad? ahí yo puedo agregarle actividades a la misma orden de trabajo e ir ampliando mi programa general podemos importar órdenes de trabajo también ¿verdad? si se generó alguna orden de trabajo que quedó fuera de esta programación yo la puedo importar y cargarla a mi Microsoft Project como les decía la gran ventaja de esta de esta metodología es la visibilidad que a mi me da de esa ejecución del mantenimiento ¿verdad? yo puedo ver la la línea del tiempo de cada una de las órdenes de trabajo y como se va a ir completando todos mis mantenimientos lo podemos apreciar bien en la pantalla entonces la interfase de Microsoft Project ya es una de las herramientas eh que puedo decirles muchos de nuestros clientes están empezando a utilizar por la versatilidad que proporciona en términos del del uso de información y por la visibilidad que da de todo el panorama que nos da un programa de mantenimiento ¿verdad? una parte al final importante de mi programa de mantenimiento es el análisis de costos que yo pueda hacer como bien saben en el EAM eh existe una una serie de elementos que yo puedo manipular dentro del sistema para que cada una de las órdenes de trabajo vengan con costos estimados de mantenimiento este principio de la manipulación de los costos estimados de mantenimiento es el que yo utilizo para poder hacer una predicción de mi mantenimiento futuro y eso es lo que vamos a ver en este momento el EAM tiene un módulo que se llama predicción de MP lo estamos viendo ahora en pantalla y este módulo pues es el que se encarga de darme a mí un panorama de cómo va a desarrollarse la carga de mano de obra de mi programa de mantenimiento y cuál va a ser el costo futuro en el que yo voy a incurrir aproximadamente no puedo decir que que es adivino el sistema y me va a dar el costo real es una estimación ¿verdad? basada en la información que yo mismo le estoy dando al sistema entonces vean que en esta pantalla yo establezco los parámetros con los que voy a generar mi predicción luego selecciono los recursos que en este caso son todos los equipos que tengo yo dentro del sistema aquí estoy haciendo la selección y una vez tengo seleccionados todo mi árbol de equipos entonces inicio el proceso de predicción de MP básicamente el sistema lo que va a armar lo que me va a mostrar es el calendario completo de actividades y órdenes de trabajo que yo debería ejecutar a partir de esta fecha o un año en el futuro realmente yo selecciono la fecha ¿verdad? puede ser una fecha calendario a partir del 1 de enero o a partir de esta fecha ¿verdad? no importa realmente el sistema lo que toma son todos mis programas de mantenimiento toma todas mis frecuencias de cada uno de esos programas y las proyecta 12 meses adelante y eso es lo que me permite a mí tener la versatilidad y la visión de la carga de mantenimiento que tengo yo en cada una de las semanas del año ¿verdad? una de las ventajas que me proporciona el sistema en esta pantalla es que si yo veo por ejemplo una semana demasiado cargada pues yo puedo movilizar las actividades al final de cuentas realmente cada uno de los programadores que tenemos en nuestras plantas y los gerentes también de mantenimiento tienen diferentes criterios para establecer cuando deberían de hacerse los mantenimientos ¿verdad? a veces es la disponibilidad de un técnico específico a veces es la disponibilidad de la planta muchas veces es la disponibilidad de los recursos ¿verdad? entonces ellos ya tienen ese conocimiento esa información y fácilmente pueden tomar su programa de mantenimiento y hacer este tipo de movimientos inclusive pueden decirle al sistema que propague o prolongue ese movimiento hacia los demás hacia las demás frecuencias en el momento que yo tengo toda esta información reunida y ejecutada dentro del sistema yo puedo generar por ejemplo este gráfico de carga de recursos en donde en este momento me dice que para poder realizar ese mantenimiento yo necesito 37 días de recurso eso significa que en conjunto todo mi personal debe acumular esa cantidad de días de mano de obra disponible para yo poder ejecutar este programa de mantenimiento otro de los informes que trae el sistema es el gráfico de carga de recursos es similar es similar al anterior pero en este caso es un gráfico verdad es un histograma que el sistema genera en base a la ocupación que yo estoy seleccionando para el análisis en este caso por ejemplo es un eléctrico y quiere ver sus datos a nivel mes entonces vean que el histograma está mostrando la demanda en días de esa persona para las diferentes los diferentes meses del año proyectado siempre a futuro verdad en este otro caso lo que tenemos es la demanda del mecánico verdad aquí en este caso pues pareciera que el mecánico solo se va a utilizar un mes en el año entonces como les mostraba la versatilidad del análisis que me permite estas pantallas ya me da a mi las herramientas para poder tomar decisiones aquí podemos ver por ejemplo un desglose por semana y podemos ver como hay semanas con una alta demanda mientras que hay otras con una muy baja demanda casi nula entonces ese tipo de cosas son las que yo debo de controlar y debo de mitigar o rearreglar para no perder en términos del costo finalmente finalmente la pantalla así mismo como genera proyecciones de cantidad de horas también genera proyecciones de cantidad de dinero que es algo que también debemos de controlar entonces básicamente lo que va a hacer el sistema es darme un pronóstico por equipo de la cantidad de eventos que se van a desarrollar en el plan de mantenimiento y cuál va a ser el costo total de cualquiera de los diferentes elementos que sabemos que analiza el sistema qué elementos son servicios mano de obra contratada mano de obra interna repuestos herramientas etcétera verdad los rubros que ya conocemos que analiza el sistema pues al tener toda esta información yo ya me hago de un set de herramientas muy importante para poder analizar mi mantenimiento y no sólo el mantenimiento que estoy desarrollando ahora sino más importante aún el mantenimiento que viene verdad con qué otra cosa hemos integrado nosotros esto pues obviamente con el módulo de presupuestos verdad otra de las ventajas que tiene este módulo de predicción del mantenimiento es que es una proyección del mismo plan de mantenimiento que yo ya cargué al sistema o sea no debo no tengo que hacer otra configuración es el mismo programa de mantenimiento el cual estoy desarrollando en este momento el que yo uso dentro del sistema para realizar esa proyección eso significa que es una forma de evaluar la eficiencia también con la que ese programa va a ejecutarse en los meses posteriores en algún tiempo pues los clientes también preguntaban si podía generarse el famoso excel aquel donde tengo equipos y las diferentes semanas del año pues antes no lo traía el sistema pero ya estas versiones nuevas si lo traen entonces como puedan darse cuenta ahorita en la pantalla se está generando el ya el mapa completo del programa de mantenimiento que era algo que que era muy preguntado muy deseado por los por los diferentes clientes entonces que es esta pantalla pues simplemente es el mapa donde nosotros podemos ver del lado izquierdo la lista de todos mis equipos o todos los equipos que yo voy a atender a través del programa de mantenimiento y del lado derecho todos aquellos todos aquellos eventos calendarizados durante todo el año de trabajo ¿verdad? entonces aquí podemos ver esta vista esta es la pantalla inicial vean que el mismo sistema lo genera en excel la mayoría de reportes se generan en pdf pero este reporte específico se genera en excel y es el que nos va a dar pues la cuadrícula completa de mantenimientos muchas veces nosotros hemos completado estos análisis con vistas de información que ya pueden proporcionar algún detalle a un a un nivel mucho más mucho más inmerso en la información ¿verdad? como por ejemplo hacer una vista que nos muestre todos los artículos de inventario que vamos a utilizar de aquí en 20 días si esos artículos muestran que tienen stock cero pues entonces debo iniciar el proceso de compra entonces al final de cuentas esos complementos ya son parte del proceso de implementación de nuestro sistema en cada uno de los clientes o sea cada cliente va a tener diferentes necesidades pero la utilización de estas herramientas ya nos da un buen panorama de cómo va a desarrollarse estos mantenimientos entonces vean esta es la cuadrícula final que es la que vamos a a poder generar desde nuestro sistema por acá por acá creo que tengo una imagen una imagen frizada de ese excel entonces vean es el proceso de predicción con las modificaciones que yo mismo hice dentro del sistema finalmente como les había mencionado hace un momento toda esta información a mí me da también una retroalimentación de si mi programa de mantenimiento es viable para poder ejecutarse de ser así inclusive yo hasta tengo ya información de mi costo proyectado de mantenimiento ya obtengo información necesaria para poder alimentar un presupuesto dentro del EAM también existe un módulo de presupuestos que controla los gastos que yo hago en cada uno de mis mantenimientos y los compara contra un presupuesto proyectado entonces esta proyección de información es la que vemos en esta pantalla ¿verdad? tiene una forma de árbol porque yo debo de armar una estructura en donde yo tenga los diferentes periodos ya sea departamento el centro de costo el equipo y los diferentes gastos ya sea de mano de obra servicios o materiales en los que puede incurrir conforme voy ejecutando mi mantenimiento el sistema va realizando una comparación entre lo proyectado versus lo ejecutado ya nosotros también hemos complementado este tipo de información con reportes personalizados indicadores de mantenimiento que muestran cómo se va desarrollando un presupuesto o si va necesitando algún ajuste alguna transferencia etcétera ese ya ya podría ser tema para para otro webinar realmente el módulo de presupuestos que está inmerso en el módulo de operaciones es bastante grande y bastante completo pero queríamos mencionarlo ya que también existe dentro del EAM Core y sus funciones están integradas a lo que ya conocemos actualmente como es el desarrollo de las órdenes de trabajo bien pues eso era lo que quería conversarles en esta tarde en esta ocasión espero les haya agradado el webinar les agradezco mucho a todos los que lograron participar y y se integraron a nuestra sesión y ahora pues los dejo con con mis compañeros que están administrando la charla para la sección de preguntas muchas gracias muchas gracias pasen todos feliz tarde gracias por acompañarnos tenemos una pregunta y dice si se ha logrado programar si se ha logrado programar un mes completo de ejecución pero surgieron emergencias y sólo se ejecutó el 65 por ciento de lo planificado realiza EAM algún reporte que permita ver lo que se logró y lo que quedó pendiente del programa o hay que partir del listado de OTS no ejecutadas como lo mostrado en el webinar si en efecto hay un reporte me parece que ese es el reporte de estadísticas de mantenimiento que es el que nos muestra la cantidad de órdenes de trabajo que se ejecutaron la cantidad de órdenes de trabajo que quedaron pendientes que están programadas si se ejecutaron programadas o si se ejecutaron no programadas tira una serie de de diversos indicadores que nos pueden dar una estimación de cómo cómo se desarrolló ese mantenimiento hay que recordar que realmente la EAM no no nos crea ningún tipo de restricción a nivel ejecución más que simplemente nos proporciona los campos para que nosotros podamos hacer una una denotación de de las diferentes fechas estados y demás información que se maneja dentro de la orden del trabajo para poder declarar que qué es lo que estamos ejecutando dentro de nuestro programa de mantenimiento verdad espero haber respondido la pregunta no sé si hay alguna otra pregunta si esta pregunta era gracias a Walter Polanco no sé si otra persona tendrá alguna otra consulta bueno acá tenemos otra siempre de Walter dice aunque el EAM no crea restricciones puede pedir un segundo nivel de aprobación si el costo de la OT cargado en la ejecución excede el esperado Gerardo si en efecto hemos hemos creado bueno eso ya digamos ya viene con con acompañada de alguna personalización cuando nosotros ya integramos al sistema diferentes niveles de aprobaciones que no son propios del EAM sino ya es parte de del ajuste del sistema a los procesos de negocio del cliente pues obviamente entonces eh todos los análisis que nosotros podamos hacer debemos de personalizarlos y orientarlos a a qué es lo que se quiere obtener verdad eh respecto al manejo de de presupuestos ya hemos creado reportes que van midiendo lo ejecutado versus lo presupuestado eh también hay ya se han creado indicadores que van controlando cómo se va ejecutando también ese ese presupuesto y lo que se gasta de una orden de trabajo eh realmente es esa información que está ahí y manipularla pues no no crea ningún inconveniente verdad Walter nos dice que muchas gracias eh bueno en este caso si tienen alguna otra consulta les dejo por ahí nuestra información nuestro correo electrónico para que nos puedan hacer llegar todas las consultas pertinentes y con muchísimo gusto vamos a estar contestando verdad a través de los emails muchísimas gracias por su asistencia feliz tarde feliz tarde a todos feliz tarde ¡Gracias!